Aborto en Estados Unidos. La Corte Suprema deroga ROE-VS. Wade elimina el derecho constitucional a la interrupción del embarazo en todo el país. Missouri se autoproclamó como el primer estado en prohibir el aborto inmediatamente después de la decisión del alto tribunal, anunció su fiscal general, Eric Smith. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes la histórica sentencia conocida como ROE contra Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país. Con esta decisión, respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal por cinco votos contra cuatro, se abre el camino para que el aborto pueda ser ilegalizado en los estados que así lo decidan. Se espera que aproximadamente la mitad de los estados en el país introduzcan nuevas restricciones o prohibiciones. Trece de ellos ya aprobaron anticipadamente leyes que prohibirán de forma automática el aborto tras el fallo de la Corte Suprema. El fallo del viernes supone la revocación completa de una decisión anterior de la propia Corte Suprema, un movimiento extremadamente inusual. Y es probable que dé lugar a intensas batallas políticas que dividan a la nación.